El ingreso de la onda tropical número 24 a nuestro país durante las próximas horas y la saturación de suelos que se registra principalmente en la región brunca a estas alturas del mes de agosto hizo que la Comisión Nacional de Emergencias declarara alerta verde en todo el Pacífico de nuestro país. La CNE ha decidido declarar alerta verde para todo el territorio nacional, excepto la vertiente Caribe, esto dado que la onda tropical número 24 podría estar interactuando con la zona de convergencia intertropical en las próximas horas. Sumado a esto la saturación de los suelos en toda la vertiente del Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte, hacemos un llamado a las personas a mantenerse informadas y atentas a cualquier comunicación que hagamos a través de las vías oficiales. Se pide mucha precaución a las personas y cualquier afectación reportarla mediante el número de emergencia 911 para el trámite correspondiente.